Hermanos, Lobo Lobo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy tenemos un video de esos bonitos Gracias, gracias por apoyar los videoblogs, gracias por apoyar los videos, gracias por apoyarme en TikTok No, voy muy bien, en Instagram también, chido Y aquí, de fábula Muchas gracias por desde que entraste, ya comentaste, ya le diste like Gracias, eso me apoya Ustedes a lo mejor no tienen los 400 mil dólares que necesito para pagar mi deuda de Coppel Pero con like y con escribir algún comentario con eso, ya me estás ayudando muchísimo También suscribiéndote, obviamente Pero bueno, hermanos, vamos a lo que venimos Y el tema de hoy es el siguiente Es una de las fechas de las que más se habla Hay dos tipos de personas en esta fecha Lo que quiero es llevarle flores de sorpresa a mi novia ¿Serio? ¿Sabes qué? Yo le voy a proponer matrimonio Listo, a celebrar el 14 de febrero TikTok, ahí está, bailen para mí Amigos, por favor, eso no lo hagan nunca con vaporrub Les quema horrible, me dijeron Los regalos son un cliché de San Valentín Y todos me parecen una tontería La favorita de las mochonas Las flores ¿Por? Estoy muy feliz por estar vivo Gracias, Sol, gracias, agua, por darnos vida Mira, ahí viene la que nos cuida Hola Hola, ¿cómo están? ¿Por qué lo mataste? Mamá, mamá Mamá, mamá ¿Qué te pasa, pinche asesino de mierda? Mamá, me mataste dos putas flores ¿Qué te pasa? Sí, son muy bonitas, pero o sea, sí ubicamos, ¿verdad? Que estaban vivas y fueron asesinadas para regalárselas a alguien Mira, mi amor, 400 rosas para ti Ay, mi amor, muchas gracias Entre más mates, más me amas Ay, me hubieras dado 300 y me hubiera dicho Ay, no mato tantas No, pero 400 Ay, pero eso no es nada, mi amor No tienes nada que agradecer Pues, ¿sabes qué? Mira, un bebé muerto para ti ¿Qué? La verdad es que yo no la maté, pero se me hizo bonito Y dije, ay, ¿por qué no? Creo que te haya gustado Te amo, mi amor Ay, qué lindo, bebé Ay, sin vida Espero haya quedado claro mi punto Otro regalo muy común son los muñecos de peluche Todo por un peluche Yo solo lo regalaría si fuera de esta manera Mira Ay, qué bonito Está bien pachoncito ¿Te gustó? Ay, me encantó Sí, ¿sabes qué es, no? Ay, pues sí, un changuito No ¿No? ¿Entonces qué es? ¡Pero chanela es tú, cha puta! ¡Pinche Dios! ¡Pinche deidad, cabrón! ¡Pinche jugosidad! ¿Te gustó, no? Cortamos Oye, espera Puta madre 10 años esperando para hacer este chiste No, espera Bueno, el caso es que se me hace muy ridículo Es más inútil que tener un funko Uy, ese peluche, güey No mames, güey, ¿cómo un peluche? ¿Qué tiene? Güey, ¿qué, tu novia va en el kinder o qué? Sí No, mamá ¿Qué? Sí, pues va en el kinder ¿Cómo en el kinder, güey? Sí, güey, pues lo que tiene para el amor no hay de edad ¿Puedes dar ese peluche, por favor? ¡Ay, esos crayones! Uy, le maman los crayones Que ahorita todavía se los come y así Pero cuando no se los coma, güey Ay, no es de madera Se les van así ya Todavía no se le caen todos los dientes Entonces... Ok En mis tiempos La gente dedicaba canciones Pero hoy en día ¿Qué vas a dedicar? Borracha, me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Yo sé, soy un cursi Eres alguien por dentro y otra por fuera Ya no siento nada cuando te encueras Todas las cosas que pasan por mi mente En mi habitación, mujer Yo, yo, yo Yo, yo Yo dándote Podría seguir, pero aquí Aquí ya Voy a detenerme Porque ya me exité y... Este... Se me paró Se me hace que... Ay, es que me duele la panza Hasta vengo, ¿eh? ¿Aquí? Sí ¡Laura! ¡Te traje serenata! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Arranquense! ¡Y TikTok! ¡Abreme la puerta! ¡Eso está grande y no está... En la puerta ¡Ay, no! Nunca me había traído un TikTok a la casa ¡No manches! O sea, no tengo un celular Pero no así en la casa, ¿no? ¡A huevos! ¿Me gustó, mi amor? ¡Te amo, mi amor! No te esperas esta ¡Échense con sicaria! ¡Venga! ¡Con sicaria! Además, parece ser que Todo es de nosotros hacia ellas ¿Cuándo han visto que una mujer lleve serenata? ¿Cuándo? ¡Hola! Ya con mis manos campesinas Una vez hice una carta Y además le fui a dejar Serenata a una enamorada Sí, sí Tú Una Dos Yo conozco un chingo de güeyes Que van y les regalan cosas Les llevan serenata Y las viejas ni siquiera salen ¡Ni siquiera salen! ¡Y se asoman por la ventana! ¡Pinchicas! ¡Hija de puta madre! ¡Oh, ya sé que estoy guardiñada Lo extrañaba ¡Cállate que te estoy contando de mis sentimientos! Mi amor ¿Hoy que es San Valentín? Quiero regalar algo ¡Ay no, mi amor! ¿Cómo crees? ¡Un control de play! Para que ya puedas jugar con tus amigos FIFA ¡Ah! ¿Qué pasó, amor? ¡Mi novia es un güey! ¡Ya estoy para allá! ¡Eres hombre! Bueno, pero sí me lo quedo Niñas, anímense al regalarle algo a su novio A su pareja Algo, no sé, unos videojuegos Siempre les gustan Unos gustazos de los campeones, ¿no? De caballos de zodiaco ¿Amor? ¿Qué? Ah, traes audífonos, puta ¿Te los puedes quitar, por favor? ¡Regálenle algo a sus novios! ¿Escuchaste? Estuve investigando y San Valentín se celebra de diferentes maneras en diferentes países Inglaterra Según en Inglaterra se dejan unas hojas al lado de la almohada cuando te vas a dormir Y se supone que eso te hace soñar con tu marido Ahí están las hojas Y ahora sí Ay, ¿con quién voy a soñar, Sandía? Ay, ojalá se oscura la misma Ay, mi amor Ay, soñé que me había casado con un tipo que hacía cosas malas a la gente ¿Todo bien, mi amor? ¡Ay, cabrón, no mames! ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Qué te pasa? Tranquila, tranquila Esa noche no decías nada, ¿verdad? Pégame y no sé qué Híjole Ya voy a pedir mi Uber En Japón las mujeres regalan chocolates Pero no nomás es, ay, te doy un chocolate Sino que depende de la persona el tipo de chocolate O sea, los chocolates se regalan dependiendo de la persona y lo que representa para la chica Hola Hola, ¿cómo estás? Ya, ya salí de la depresión y todos los problemas que me causó el que me hayas engañado Pero bueno, oye, lo que pasa es que quiero desearte un buen San Valentín Gracias Sí, pues los chocolates, ya sabes, ¿no? Ok Sí, y quiero regalarle este, pero a tu papá Que se lo mande tu papá Este, la verdad es que me trató muy bien Y, ¿no? Tu familia es muy importante para mí Gracias, muchas gracias Y sabes qué, también tu hermano, tu hermano me trató muy bien, entonces quería que le mandaras esto A tu primo, a tu primo también, quiero que si le puedes dar esto Y este es para ti también Ok, gracias Sí, sí Y acá, no, son dos, son dos, son dos Ya sabes que a ti te faltaban, te faltaban huevos, ¿no? O sea, de chocolate Y este también, este, para que se lo compartas, ¿no? ¿Qué es eso? A tu familia si quieres Huele mal No, no huele ¿Qué es o qué? No, huele bien No, huele horrible No, mira, huelele Vale, huele ¡Ándele! ¡Ah, qué te pasa! ¿Qué es? ¿Eh? A ver Ay, pendeja, es cajeta ¡Mamá, no te comas esa cajeta! ¡Eso es cajeta! Engales Dios, Dios mío O sea, no, no, no jales Engales son los más tacaños del universo Ahí dan cucharas Sí, güey, cucharas Pero cucharas talladas a mano por el enamorado Y el que... ¡Chica, tu mano! Eso es mierda, eso es mierda ¿Ya estás listo? Sí Bueno, cierro los ojos Pon tus manos ¡Aquí está! ¡No puede ser! ¡El tingueringu está el que me faltaba! Sí Ya con esto puedo conquistar el mundo Así es Ah, bueno, yo también te traje uno ¡Uy, qué emoción! Mira, ahí está ¡Una, dos, tres! ¡Listo! ¡Una cuchara! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Una cuchara? ¿Por? Pues, para que te sirva O sea, por ejemplo, de pronto una sopita ¡Eh! Te la tomas No, de pronto, ¿qué? ¿Qué? ¿Un chupetón? Ah, te haces así Te enchinan las pestañas Que igual, tienes muy chiquitas las pestañas Pero igual, se te crecen, ¿no? Ah Igual que de pronto, estás en una fiesta Un huevito ¡Mmm! Empiezas a jugar Ah, gracias ¿Está bueno, no? Sí, gracias, mi amor ¿No te gustó? Sí Hombre, también puedes decir ¡Cuchara, cuchara! Ay, parece que no es cuchara También puedes hacer ese chiste ¿No? Sí, está bien padre, mi amor ¡Ah, te creas! No, no es tu regalo ¡Ay, tonto! Ya me lo había creído No, tu regalo es este, mira Un tenedor ¡No! ¡Te odio! Pues mira, ya, ahí está Ese sí puede servir para matar Por ejemplo ¡Ay! Te está saliendo mucha sangre Préstame tu cuchara ¡Ah! También sí ¡Ay, no! Ya me estoy ensangrando ¿Qué es esto? En Dinamarca y en Noruega Se acostumbra dar unas cartas Y estas cartas son anónimas Del enamorado hacia la enamorada Y entonces la chica tiene que adivinar ¿Quién fue quien le dio esta carta? Si adivinan, se supone que se ganan un huevo Para el día de Pascua Ay, está llena de rimas A ver, vos falso campeón Por eso en tu cara Le digo que te quiero Sara Atentamente J, espacio, espacio, espacio O sea, son tres letras A ver, adivina quién es No, ayúdame, Juan Pero eso adivina A ver, quién Ya sé ¡José! Sí, porque una vez nos dimos durísimo en su coche No, 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 José no José tiene novia ahorita Ay, sí es cierto Tiene una A Ajá ¡Yahir! Sí, este güey me amarraba y me decía ¡Ay, soy tu puerga! No, 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 a ver, a ver Yo, Juan Ajá Te voy a ayudar a descifrar quién es Ok J, y tiene una U y una A ¡UCA! ¡Ay, sí, güey! No mames, tú perlas No, que la chingada, no ¡Qué desesperación! ¿Qué no adivinen? ¿Qué eres tú? Intenté todo si no A ver, Giancarlo Jorge Falcón era la más probable Pero no O sea, tiene tres letras nada más la carta Ay, no sé Nada Ya sé quién ¿En serio? Sí Ya sabes Ay, pues claro Nada más y nada menos que Jaquel ¿Jaquel? ¿Y quién? Jaquel A ver, ¿quién chingado se llama Jaquel? ¡Jaquel Ramírez! Hola, nena Jaquel Ramírez Vamos por unas rosetas de maíz Una malteada y un emparedado Más guapo de la escuela Ay, qué lindo Jaquel ¿Qué? Sí, es que sus papás son gangosos Entonces le querían poner Juan Pero le dijeron Hermanos, gracias por ver este video Y dejar su like Muchas gracias también por seguirme en TikTok Muchas gracias también por seguirme en Instagram Y también en mi nuevo Facebook Digo, ustedes también lo notan Pero este año ha estado chingón, chingón La chingona tu vieja Ramírez Con toda la actitud, con toda la energía Videos todas las semanas Pero bueno, yo me despido Muchas gracias, mucho gusto Y si tienes internet, ay no se morra Que me pongan perreo Noche de bellaqueo Nos vamos hasta abajo Con reggaeton del viejo Que me pongan perreo Noche de bellaqueo Nos vamos hasta abajo Con reggaeton del viejo Ya van más